La Asociación Afolvo presenta la Danza Tinkus Para que la vida si no hay cariño, si no hay felicidad Y mía bandida por amor te pido, vamos a la ciudad Porque tus papás nos quieren separar, dicen que soy casado Tú sabes bien que yo te quiero de verdad, que todo eso es pasado Pero mañana muy lejos nos iremos, si nos encuentran, abuelos nos haremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!